Actualmente nos encontramos en una economía desacelerada, por lo mismo es importante hablar de puntos como la tasa de interés y para esto me encuentro aquí en la Universidad Andrés Bello, junto a la directora de la carrera de Administración de Empresas, Carolina Cornejo, que le doy la bienvenida. ¿Qué tal Carolina? Hola Valeria, ¿cómo estás? Mucho gusto. Yo muy bien. Primero preguntarte, ¿a cuánto está la tasa de interés actualmente? Mira, la tasa de interés ha tenido una baja sostenida y hoy en día se encuentra en el 3%. ¿Cómo influye esto en la economía y cómo el Banco Central está manejando este indicador para, en el fondo, activar la economía? Mira, la idea de transmitir la tasa de interés de esta forma ha sido principalmente para estimular la economía. Como bien tú lo estabas haciendo en la introducción, hoy en día estamos en una economía desacelerada, por tanto la idea de los organismos como el Banco Central y también por medio de las políticas fiscales del Ministerio de Hacienda es estimular el dinamismo de la economía que hoy en día está en un escenario económico más bien lento. Por lo tanto, la tasa de interés es una de las transmisiones para dar dinamismo a esta sociedad de consumo y de inversión. ¿Esto influye directamente en el endeudamiento de las personas? ¿Da la facilidad en el fondo? Mira, principalmente lo que se espera con esto, como te digo, es estimular la economía. Convengamos que hoy en día las personas están más cautas en términos de consumo y de inversión. Si bien la tasa de interés ha ido cayendo sostenidamente, hoy en día independiente que su promedio es de un 5% y estamos en un 3%, no ha logrado movilizar el mercado como se ha esperado. Por lo tanto, creo que los estímulos quizás no han sido los necesarios y lo que se está esperando, o lo que está esperando el sector de consumo y de inversión, son señales más potentes que le den certeza a las personas para lo que queda del año. Aquí también está el tema de la reforma tributaria, que ha mantenido bastante cauto a los empresarios y también a las personas, porque no saben cómo va a funcionar, cómo se va a implementar. Mira, sin duda eso es correcto. La implementación de la reforma tributaria es lo que la gente está esperando observar. Por lo tanto, las inversiones están en estambio hoy en día y el consumo ha ido cayendo. Ahora eso es preocupante porque efectivamente viene diciembre, lo que son las fiestas de fin de año, viene enero y febrero donde se estimula el área de consumo y marzo que es el ingreso al colegio. Entonces, por lo tanto, en esos meses los precios debiéramos verlos que están más bajos, estimular la economía, pero también que la gente tenga la liquidez suficiente para poder hacer uso de estos precios bajos. Entonces, eso es lo que está apostando un poco el Banco Central, pero no se ha logrado ver lo suficientemente con fuerza en los mercados. Entonces, hoy en día hay una preocupación, pero no solo por el sector consumo, sino el sector inversión. Es decir, cuando yo quiero tomar un crédito hipotecario, incluso tomar un crédito automotriz, los precios, si bien no han ido cayendo mucho, las tasas o el costo del dinero ha ido cayendo, pero no ha logrado estimular. ¿Se ve una proyección que para el 2015 se va a mantener quizás hasta fin de año con esta misma tasa de interés del 3%? Mira, probablemente el Banco Central tiene su reunión ahora mensual para evaluar la tasa. La tasa de la política monetaria es una señal súper potente para los mercados. Por lo tanto, si logran bajarla nuevamente en un 0,25 y queda en un 2,75, es una señal súper potente para los mercados para estimular aún más lo que queda efectivamente del año. Ahora, siempre considerando que eso tiene un impacto un poco en la inflación, en el tipo de cambio nominal, recordemos que el dólar ha ido tomando fuerza. Entonces, también el sector exportador e importador también tienen un juego ahí que la tasa tienen que replantearla bastante bien si la van a hacer caer un poco más. ¿Cómo se le puede recomendar a la gente que tiene que endeudarse a hacerlo con cautela en estos tiempos? Mira, en el fondo lo que hay que hacer es ver que a lo mejor las condiciones económicas se van a dar un poquito más favorables para lo que es consumo e inversión a fin de año. Así que hay que esperar un poquitito más para ver las señales que se van a dar nuevamente y ahí aprovechar la oportunidad. Pero siempre las personas, y eso es importante que lo tengan claro, mantener claro que hay que observar los mercados. Hay mucha competitividad en cuanto a lo que es la oferta monetaria, por lo tanto la gente tiene que ser muy cauta dónde se va a endeudar, en qué plazo para ver su capacidad de pago también y en qué es lo que va a invertir o qué es lo que va a consumir. Eso hay que tenerlo súper claro. ¿Cotizar entonces sería como... Sí, observar los mercados es la recomendación más importante. Las personas informadas toman buenas decisiones y hoy en día las personas en sus hogares tienen la información a mano, por lo tanto es súper importante que hagan uso de ella. La inflación, la tasa de interés van de la mano con el crecimiento obviamente y está bastante bajo, 0,8%, fue la última cifra que dieron a conocer. ¿Cuáles son las proyecciones que tú ves en torno a lo que ya hemos conversado? Bueno, el crecimiento mientras la inversión esté stand-by, como te decía, efectivamente no va a tener un salto extraordinario. En el fondo se va a mantener aquí hasta fin de año, esperando en marzo, porque en época de vacaciones nadie toma decisiones, por lo tanto en marzo se debiera reactivar un poquito más la economía, pero convengamos que los inversionistas necesitan señales potentes que les den seguridad de invertir en su país, si no todos esos capitales se van al extranjero. Entonces, en términos de PIB o de crecimiento, la variación que va teniendo el PIB, nos vamos a mantener en torno al 2%, no vamos a tener una gran variación en lo que queda el año. ¿Y el próximo año? Mira, el próximo año, si las señales son las correctas, podríamos estar en el 3,5 o algo así. Las economías no se recuperan tan rápido, pero sí es una señal de estabilidad subir del 3%, nosotros crecíamos en buen ritmo 5, 5,5, por lo tanto estamos un poquito lejos de eso. Muchas gracias Carolina por la entrevista, pasó muy rápido el tiempo, pero que haya quedado todo sumamente claro. Gracias a ti, es un agrado siempre conversar contigo. Y a ustedes los invito a que revisemos los indicadores económicos aquí en TVU Noticias. Gracias. 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 Gracias.